La Agencia Nacional de Minería aceptó la renuncia a los contratos mineros que tenía la multinacional PRODECO con las minas de Calenturitas y La Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar. La Agencia Nacional de Minería, ANM, mediante decisión del 3 de septiembre de 2021, aceptó la renuncia de los contratos número 10990 y el número 28595 de la mina La Jagua y el número 04489 de la mina Calenturitas, medida que da por terminada definitivamente las operaciones del Grupo PRODECO en el departamento del Cesar. La Agencia Nacional de Minería, ANM, aceptó la renuncia de estos contratos, los cuales albergaban la mayor reserva de carbón que administraba la compañía minera. Esto dará paso al proceso de liquidación de los dos contratos mineros y de reversión de la infraestructura minera a la ANM, la cual debe ser entregada a condición operativa. Desde la perspectiva del Grupo PRODECO, se cumplirá con esta fase en estricto cumplimiento de los establecidos en la legislación aplicable y en las condiciones definidas en los contratos mineros. Reconfirmamos nuestro total compromiso para dar cumplimiento a la totalidad de las obligaciones ambientales y sociales derivadas de la operación minera y su terminación, y se continuará trabajando con las autoridades nacionales, regionales y locales para concluir este proceso adecuadamente, dijo la empresa minera a través de un comunicado. De acuerdo a lo manifestado por la ANM, PRODECO tendrá un plazo no mayor a 15 días para entregar los listados detallados de bienes muebles e inmuebles de los contratos, copia de todos los permisos y autorizaciones ambientales otorgadas para las áreas de explotación, copia de todos los contratos y certificaciones pedidas por el revisor fiscal en la que se evidencia el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social a cargo del titular de cada título minero. La empresa también deberá entregar las áreas, instalaciones y bienes en las condiciones previstas en los contratos junto con los instrumentos técnicos vigentes, entre otros requerimientos que dispongan las autoridades mineras y ambiental del territorio nacional para el proceso de liquidación. Durante el periodo de la liquidación de los contratos y la entrega de la infraestructura minera a la ANM, continuamos adelantando las actividades necesarias para garantizar la seguridad física de los activos mineros y aquellas requeridas para mitigar potenciales impactos ambientales en las minas calenturitas y las aguas. Todas las actividades continuarán siendo desarrolladas de conformidad con el Plan de Gestión de Salud COVID-19, definido y acordado con los trabajadores y bajo los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y las autoridades competentes. ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? Certifícate en dos meses como desarrollador web. ¿Qué vas a aprender? Desarrollo web responsive. Workflows. Gestión de programas de diseño. Programación básica. Metodología. 80% virtual. 20% presencial. Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138. Sintactic. Somos una academia que crea tecnología inclusiva, relevante y cool.